Hola a toda la comunidad de La Cocina de Julie. Hoy les comparto pescado con vegetales al horno. Es un almuerzo o una cena súper fácil de hacer y muy nutritiva. Este pescado es ideal para las personas que quieren comer bajo en grasa, pero también muy nutritivo. Acompáñame a ver esta receta para que tú veas lo suave que quede este pescado y esos vegetales y con mucho sabor. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros vegetales. Aquí yo tengo medio pimentón rojo, pero usted puede agregarle los vegetales a su gusto. Yo voy a utilizar medio pimentón, también voy a utilizar zanahoria, brócolis, papa, ají, cubanela. Pero usted le puede agregar espárragos o los vegetales que más a usted le gusten y queda muy delicioso. Y la verdad es que llena, satisface muy bien. El pescado que vamos a estar utilizando es filete de mero, pero usted puede utilizar el pescado de su preferencia, salmón o lo que más le guste. A mí en especial me gusta mucho el mero. Yo voy a hacer dos pescados, o sea que todos los ingredientes lo voy a hacer doble. Usted ahí tiene una idea de la cantidad que usted vaya a hacer, si es uno o es dos o es más pescado. Corto los vegetales finos para que se cocinen rápido. Ustedes saben que el pescado y más y el filete se cocina bien rápido. Eso se toma de 15, como máximo 20 minutos en el horno. Todo va a depender de su horno, pero ya después que pasen los 15 minutos, usted revisa con un tenedor cómo estén los vegetales, cómo está el pescado. Y si el tenedor pasa rápido, pues entonces ya está listo. Le puede agregar al final un poquito de limón y a disfrutar. Con una copa de vino, eso es espectacular. Aquí tengo hasta auyama. Eso es opcional. Si a usted no le gusta, pues no se la agregué, pero a mí me encantan. De todas formas me gusta la auyama o calabaza, como usted la conozca. Cuando el pescado comienza a botar sus jugos y esos vegetales se hidraten, eso es riquísimo. La verdad es que es muy, muy bueno mojar los vegetales así con esa agüita que botó el pescado. Riquísimo. Aquí estoy cortando las zanahorias. Estoy haciendo corte juliana, bien finita también. Y la verdad es que esto es espectacular. Si hubiera tenido maíz, le hubiera agregado también maíz en ruedas. Muy rico. Y esto ya no necesita más nada. Esto no necesita para nada, nada. Al menos que usted quiera hacer una ensaladita. Pero este plato ya está completo porque tiene los vegetales y tiene la proteína. O sea que está muy completo. Aquí estoy cortando el brócoli, pequeñito también. Si usted quiere lo puede cortar un poco más grande. Pero yo lo quise así, pequeñito, pequeñito. Porque lo voy a agregar suficiente. Aquí le voy a agregar ají cubanela. Es demasiado bueno. Le aporta mucho sabor a la comida. Yo casi le agrego ají cubanela. Casi a todos los salados que hago le agrego ají cubanela. Ya sea entero o en el sazón licuado. Porque es que le aporta mucho sabor a la comida. Y me encanta, me encanta, me encanta. Incluso cuando hago cebolla frita, le agrego un poquito de ají cubanela. Y es muy rico eso. Con un mangucito, muy bien. Aquí tengo todos los vegetales. Los puse en un tazón para poder sazonar mejor. Aquí agregué media cucharada de ajo en polvo. También cebolla en polvo, media cucharada. Esto le va a aportar mucho sabor. Si usted quiere lo puede usar con ajo natural y cebolla natural. Le voy a agregar paprika, una cucharadita de paprika. Y le voy a agregar sal. Le voy a agregar una cucharadita de sal. Y ya estos vegetales están completos. Aquí agregué aceite de oliva. Usted agrega a su gusto el aceite. Y vamos a mezclar todo esto. Esto huele riquísimo señores. Súper rico huelen estos vegetales. Me estoy ayudando de dos cucharas. Lo muevo y lo mezclo muy bien. Wow, qué rico huele. Y lo lindo que se ve. Mire qué colorido está eso. Ya que nuestros vegetales están cortados y sazonados. Vamos entonces con el pescado. El pescado es mucho más fácil. Al pescado le vamos a agregar orégano. Le vamos a agregar limón. Y es más fácil. Aquí le estoy agregando el limón. Ya tengo el pescado en papel de aluminio. Para de una vez agregarle los vegetales y llevarlo al horno. Aquí le estoy agregando ajo picadito. Aquí le agregué un diente de ajo picadito. Le estoy agregando orégano. Bueno, estos ingredientes usted los puede agregar a su gusto al pescado. Este pescado como es filete, coge sabor muy fácil. Por eso no le estoy agregando por medida, sino que con mis dedos, cojo un poquito y agrego. Aquí con la sal agregué un poco. Eso a su gusto, la sal. Pero recuerden que no le puede agregar tanto porque ya los vegetales tienen. Y van a estar todos juntos horneándose. Ya este pescado está listo. Entonces ahora voy a sazonar el otro. Pero le voy a agregar los vegetales a este. Para que ya esté listo, completito. Ay, esto es una ricura, señores. Esto es una ricura. También si usted prepara el almuerzo o la cena rápido. Puede tener su pescado sazonado de un día anterior y los vegetales cortados. Cuestión que cuando lo vaya a entrar al horno simplemente sea armar, sazonar los vegetales. Y armarlo en su papel de lunch o en el envase donde lo vaya a hornear, en la bandeja. Y al horno y listo. El horno ya tiene que estar precalentado a 200 grados Fahrenheit. Y lo vamos a dejar ahí 15 a 20 minutos. Recuerden que todo depende del horno. Después de los 15 minutos revise para ver cómo van. Si ya está listo o no. Ya mi pecado está listo. Como ven tengo dos porciones. Y esto huele de maravilla. Miren qué bonito se ve eso. Y si pueden ver en el fondo cómo se ve el jugo que bota el pescado. Esto es una maravilla. De verdad que sí señores. Espero que esta receta les sirva mucho. Y más si ya usted inició su dieta. O quiere ya comer bajo en grasa. Comer más saludable. Pues esta receta le va excelentemente bien. Déjenme en los comentarios si usted ha hecho esta receta. Y qué otros vegetales usted le agregaría. O ya le ha agregado. Recuerden que esto es una comunidad. Y estamos aquí para aprender todos juntos. Y lo que son nuevos en el canal. Bienvenido a mi cocina. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas dominicanas. Si les gustó la receta. Denle un like. Compartan. Y dejen su comentario. Nos vemos en un próximo video. Disfruten en familia. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video.